de seguridad fueron mudos testigos del momento exacto en que un joven de 22 años es secuestrado. Eran las 8 y 42 de la noche. Un auto a baja velocidad aparece en esta calle de Santa Clara. Sigue su rumbo, no hay nada sospechoso, hasta que aparece André Gallo Sobritas junto a su mascota. Inmediatamente desciende del carro un sujeto directo a sorprenderlo y a la mala tratar de llevárselo. El joven se resiste y busca escapar, mientras su mascota ladra sin parar para ahuyentar a los secuestradores. Bajo un segundo sujeto de polo naranja para ayudar a su cómplice, golpean a su víctima con la cacha del arma de fuego que llevaban. Jalonean. El perro sigue ladrando, pero sin éxito, hasta que finalmente los criminales se salen con la suya y suben a André Gallo Sobritas al auto para llevárselo, dejando a su mascota en el lugar. Según vecinos, la víctima sería un estudiante universitario que no tendría problemas con nadie. En tanto, su familia ya colocó la denuncia en la comisaría de la zona. Cámara.